¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Darksiders Como podéis ver, nos hemos quedado justo aquí Donde me abrió la puerta Uriel Para poder Buscar el último fragmento de la vara Aquí van a haber enemigos otra vez Estamos aquí, iba a decir en Gears of War, porque esto parece Gears of War, macho La verdad es que esta última Parte del juego no me está gustando mucho Estos últimos Capítulos que estamos jugando Porque es que no me... no sé, no me... Atrae, yo que sé Cuidado, cuidado, cuidado Lo tenemos un poco abandonado Al pobre Darksiders, pero bueno, es que sí que es cierto Que el último capítulo, como digo, no me gustó mucho Para nada Y tenemos Metal Gear Ese sí que sabéis que está encantado Pues uno juega lo que le gusta Pero no quiero dejar la serie de Darksiders Porque me parece muy buena Simplemente que esta parte quizás Yo no lo hubiese metido en el juego Esto lo hacen un poco por alargar el juego Pero realmente Como tal no me parece que sea Muy divertido Pero bueno Vamos a ver si nos la quitamos de encima cuanto antes Vamos a ver si nos la quitamos de encima cuanto antes Tenemos que encontrar el último fragmento de la vara Que bien, otro bicho de estos Que guay Lo está listo Lo está listo Qu Steam Muy molesto, pero no es muy difícil Como podéis ver, el bicho este, esto con el arma, esta es la solución Venga, vamos Tome la playa, a correr Vamos No, 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 no No, párate de ir No, párate de ir No está, golex Ah, están las granadas Lo malo de este arma es que se tiene que recargar Va recargándose poco a poco Pero mete más que la otra Hola, me caí No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No destruye esto! ¡Madre mía! Bueno, llegaremos algún día ¡No, mira! ¡Sí, voy a asustar! ¡No, mira! ¡No! 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 No tengo mal con el nada Tienen que recargar Bien, bien, bien Joder Es un coñazo, eh Me he dado por miel, hijoputa Venga, venga, venga Joder, se morirá Madre mía, chaval, que asco Qué asquito de arma Era buena, es muy buena para explotar Pero cuando tienes que disparar tanto no se recarga a tiempo Porque tiene que recargarse bastante Vale, este es el último La última pieza Ya tenemos la vara entera La vara de Arafel Reparada con toda su capacidad La vara de Arafel otorga a su portador Poder inconmensurable Correcto Cuidado porque en estas zonas así tan cerradas Como nos pillen bien nos revientan Ya estamos aquí Vamos a hablar con Oriente La vara de Arafel vuelve a estar entera Me tienta pedirte que empuñes esa arma e inviertas las torres de esta guerra Pero temo que el destructor se apodere de ella de nuevo para sus siniestros planes No Mejor llévatela de este mundo Para que la guarde el ejército blanco Nosotros resistiremos hasta que la guardia infernal deje de existir Me quedaría contigo Uriel Pero la suerte de mi hermano me lleva por otro camino Has demostrado tu honor Una virtud poco habitual entre los duelos Pero si vuelvo a ver a Gair Tendrá que pagar por sus crímenes Él no pudo ser quien trajo esta ruina a la tierra Conseguiré que sea perdonado Haz lo que debas Gine Pero este mundo está perdido Ya no tiene remedio ¿Y qué pasa con la guardia infernal? Toda hoja acaba perdiendo el filo Ya estoy contando con eso Los demonios sufrirán aún más cuando obliguemos a la hoja a volver a casa Vámonos Bueno ya tenemos la vara de Arafel A ver ahora que nos dice Cuidado con lo que deseas Arcángel Puede que se cumpla La vara de Arafel Llevo esperando Tanto tiempo Irradia Tanto poder Como imaginaba Entonces te será fácil abrirme un camino hasta tu ciudad ¿Un camino? No Te abriré el reino entero Venga dale caña Borraré y quemaré las sombras Con luz sagrada Vamos a la ciudad blanca ¿no? Eso Qué guapo Si quieres llegar a la ciudadela Necesitarás alas Pues dame una ¿Tú tienes? Una montura voladora Soy nivel 90 en el huevo ya Venga Un grifo encima de la alianza ¡No me jodas! Busca al escriba más anciano Aún vaga entre las rojas Puede ayudarte A terminar tu misión Esto ya es otra cosa ¿sabes tú? Es que tanto disparar tío En un juego Hagan Slash A mí me ponen los nervios No me gusta Cuidado que te metes contra el árbol ¡El mongolo! Está guapa la montura Joder Está guapísimo Bueno Qué mal día hace ¿no? Oye la playa como que no Se ha nublado tío La verdad que está bastante chulo El diseño del juego es increíble O sea Lo he dicho muchas veces ya Pero es que la verdad O sea El juego Diseño Es Acojan Está bastante acogedor esto ¿no? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? Vale No acercarme ahí ¿Cómo era esto tío? Es que no tengo la pistola puesta aquí Porque ya no la uso La Flair por culo Vamos a ver qué hay Ahí no me voy a acercar Número No No Esto se conecta y rompe la corrupción Bueno pues esta va a ser la nueva mecánica de este mapa por así decirlo Yo voy hacia arriba pero esto ya está limpio ¿no? ¿Qué es esto tío? Tiene tu vengativo Tiene tu vengas ¡Gracias! 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 Aquí está todo el mundo más muerto que Mortín Mira, 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 mira como cae la corrupción Por ahí no pisar ¿no? Porque si no ya sabéis One shot Pues esto está cerrado Por ahí Me molaría encontrar a alguien aquí Bueno, ha dicho que busquemos a un escriba o algo así Pero me molaría encontrar a alguien aquí que nos suba muy bien ¡Que se ha conseguido! Así que es lo que tenemos mucho dinero También podríamos comprar algunas cosas, habilidades Me gustaría una rama al esas ¿O no? ¿Qué es eso? No son muy duros de... De matar Son bastante fácil Pero son muy incómodos Pero como están ahí arriba A veces no llegan Vale, hemos pillado algunas cosas que nos van mejorando Deberíamos mirarlo, vamos a ver De estas no tengo ninguna mejores todavía Pero aquí creo que nos pilla alguna cosilla Esto Joder, esta no sube mucho la resistencia Mejor esta ¿Hay ángeles vivos todavía? Esos son ángeles, eh Y vivos, vamos No la pinta tienen Yo no sé para qué vale esto Ah, no, no, no No son ángeles vivos Son corruptos Ojo, eh Ángeles corruptos, vale Venga, vamos por aquí Vamos, que los vamos a tener que liar de hostias con ellos Básicamente Venga, este golpe los matas fácil Me ha puesto uno en cada dos metros Para robar las pelotillas Venga, baja Espabilado Venga, baja Espabilado Todas ni hostias, coño Puñetazos aquí Bueno, puñetazos Ya me entendéis Vale, creo que van a ser como portales para teleportarnos, ¿no? Ahí, ahí, como No sé, hay muchos De modo que nos empezarán a enseñar a dejarlos ya Que ya toca Uh, angelitos Uh, angelitos He esperado Toma, no son mis amigos Ah, ahí lo llevas Son mis, mis criaturitas del señor Como diría el Rubius A ver A ver, a ver Del señor de la muerte El criaturita del señor de la muerte ¿Dónde vas? Madre mía Vaya hostia Aquí, que, que sale agua, ¿no? Vale Otra mierda más de estas El tema es ¿Qué hacemos aquí? Vale ¡Ya viene! ¡Ya viene no! ¡Estoy aquí! Mierda puta ¿Qué es esto? No, no puedo subirme Ahora No tengo mucha idea De lo que hay que hacer aquí Igual ni siquiera es por aquí Ah, mirad lo que hay aquí Vale Y eso se hace desde ahí Sí Vale Creo que esa es la que tengo que hacer Sí Vale, creo que esa es la que tengo que hacer Ajá Se abre esto Se abre esto ¿Pero para qué queremos que se abra esto? ¿Para qué queremos que se abra esto? Para meter algo, ¿no? Ah, vale, ya Lo pillo Lo pillo Creo que yo sé lo que es Mira Lo hacemos desde aquí Lo hacemos desde aquí Y con este Abrimos esto Se caerá ahí Podemos salir por el otro lado Y ya podemos pasar Y ya podemos pasar No sé para qué valdrá Vamos a ver No sé para qué valdrá Vamos a ver Vale Esa palanca abre todas las trampillas estas Mmm, mira, mira lo que hay aquí Robaoro, hostia Creada por una desconocida Aunque, pragmáticamente Robaora repata a todos los que golpean No solo su vida, sino también su dinero Es una hoja llevada Es una hoja Lleva grabado Un conocido dicho Al vencedor le corresponde el botín Correcto Efectivamente Bien dicho Y es buena la arma Hace el mismo daño que la nuestra Bueno, no es exactamente el mismo Tenemos 351, hace menos Pero... Mano de Midas Se supone que robaríamos En vida, eh Es un uno importante Y oro Vamos a probarla A ver qué tal está Pero pega bastante menos, eh Uy, uy, uy Me parece a mí que Si toco eso Estoy más muerto que Que muertín Esto va a ser para activar los portales, ¿vale? Sí El poder nuevo, seguro, vamos Porque tantos portales por ahí Andador del vacío Está clarísimo Está clarísimo Eh... Permita muerte invocar dos portales sobre superficies especiales Eh... A las que puede moverse de forma simultánea A ver... A ver... Como funciona... Al estilo portal, ¿no? Al estilo de marción Básicamente... A ver... No, muy baja... De acuerdo... Ya... Que nos dzi Carlos os no cuento ¿dónde estoy? ¿por aquí? no están instruyendo bien no, por aquí viene ¿y si no es un diazo? murió a la roja ¿eh? vale veamos habría que ponerse esto en algún sitio ahí mapa de la magma ahora me subo por aquí no se puede porque era andandita esto va a estar guapo esto hay dos portales claro, está cerrado abierto vale la verdad es que la cantidad de horas que me está dando este juego no lo he terminado todavía es evidente pero la cantidad de horas que me está dando es acojonante para lo que vale es un juego que hombre ya tiene un tiempo y tal pero te puedes comprar la franquicia entera ahí en G2A por ejemplo como hice yo con todos los DLCs y es que te sale super tirado de precio el problema es cómpratelo en Steam en Steam estuve viendo y costaba no se si costaban 40 pavos por ahí es que era ridículo un juego que ya tenía mucho tiempo entonces lo bueno es me gustan estas series estos juegos digo porque es que te duran una puta eternidad y son baratísimos evidentemente ya ha pasado mucho tiempo desde que salió pero que vale bastante lo que pagas por él eso está claro vamos a pillar otra mierda esta como salgo yo ahora de aquí esto me va a impulsar hacia arriba como lo podríamos hacer es que esto lo abriría ¿habría alguna manera de impulsarme? echarme la tiempo a apuntar y darle tiene que haber de alguna manera seguro 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 de poder hacer esto ahora está cerrado como podéis ver pero es que si no se cierra eso también ¿me entendéis? bueno no sé cómo se hace esto lo voy a pensar ahora bueno chicos yo lo voy a dejar aquí ya lo guardo aquí partida volvemos con Darsiders no me he olvidado de él no os preocupéis lo que pasa que sí que es cierto que hemos estado a full con Metal Gear pero estos días tendremos Darsiders ahí voy a darle caña hasta que no lo pasemos ¿de acuerdo? espero que os haya gustado como siempre y nos vemos en el próximo episodio hasta pronto chao